Desarrollo del montañismo en el Parque Nacional San Guillermo El objetivo de este proyecto fue acceder a distintas cumbres para comprobar el terreno y lo planificado sobre las imágenes satelitales en relación a la elección de las vías de acceso a las distintas distancias, desniveles, graduación y poder evaluar así la dificultad de cada recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!